When the sun's down, it's time to get lost Told you I'll be here forever That I'll always be your friend So the lost, I'ma pick it up to the end Now that it's raining, mom, it's a bus Don't have been so heavy, son, love You can stand under my umbrella Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh, eh Pa' mi no me da problema, ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Si estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solame saber algún motivo Si das mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tumbemos la cama de tanto gemido Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tienes Y cuando estás conmigo, todo se detiene Se pone y le fuma a un baño de espuma Champaña con cava, hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fulricando, es mi Lambo Ella no me da problema Pa' mí no me da problema Ella no me da problema Pa' mí no me da problema La madre 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 la